...deja de esta noche sin acercaros un poquito a los repertorios de Calamaro, de Ariel, por separado. Vamos a tocar una canción de Calamaro que todos conocéis, seguro. ¡Lo vamos a cantarla, vamos! Calamaro, otra vez, tú soñarás con mi espalda tan profundo, no me valeré como en este mar. ¡Lecos! ¡En el centro de Tietián! ¡Las fallecen! ¡Venga amor! ¡Juntas a la que me ganan! Si teculpen laitate de lailancia de Calamaro, es una habilidad tan profunda, no dejes que soñarás, no dejes que sigan. No te quieres callar, no te vayas, estamos muridas solo Aunque llegas sin antes, no te da miedo, se volvió a acompañar Un tono de vida que la rea vendió a la casa Y volver a tomar, para poder comer a la voz No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Por tu espalda, tan profundo, con miedo y bien, no me hace mal Lejos del incendio de la tierra No te vayas, no te vayas, no te vayas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!